Ella es la capitana de mi embarcación de fe y mis sentimientos Ella es la que resuelve mis dudas y mis porquén con su luz de aliento Ella siempre bella en todos los tiempos Purísima imagen que cautiva mi emoción e inspira mi calma Cáliz de mi ser, incienso de amor, mi bendita palma Ella es la patrona del valle de mi alma Ella es la que me llena de alegría el corazón Con solo mirarle vivir Ella es la que me cuida con su gran bendición Con solo rezarle es ella la virgen del valle Ella es la que me llena de alegría el corazón Con solo mirarle Ella es la que me cuida con su gran bendición Con solo rezarle es ella Solo ella, la virgen del valle ¡Que viva la virgen! Ella es la protectora espiritual del pescador En cada faena Ella es la sempiterna venerada del amor Y de amor me llena Ella siempre bella, ella siempre buena Purísima imagen que cautiva mi emoción E invita la calma Cáliz de mi ser, incienso de amor, mi bendita palma Ella es la patrona del valle de mi alma Ella es la que me llena de alegría el corazón Con solo mirarle, qué linda ella Es la que me cuida con su gran bendición Con solo rezarte, protégenos madre reina Ella es la que me llena de alegría el corazón Con solo mirarle, ella es la que me cuida con su gran bendición Con solo rezarte, es ella, la más bella Solo ella, la virgen del valle Bermúdez ensamble y los del valle para ella Ella es la que me cuida con su gran bendición Ella es la que me cuida con su gran bendición Ella es la que me cuida con su gran bendición Ella es la que me cuida con su gran bendición